Arcángel Ariel, bienvenido a casa, recorte de la línea de tiempo. El día es ahora de 36 horas y comienza y termina a las 3 de la madrugada o a las 3 de la tarde de forma alterna. En el momento de esta publicación 11 y 11 de la mañana Morning Gate, en la fecha 3 de 52.620, las siguientes 3 pm comenzarán este nuevo día. Simplemente siga este paralelo en todo el mundo hasta que llegue a su hora local. Si sabe que ha comenzado un nuevo día, es costumbre enviar amor y amabilidad a alguien. La fecha de hoy en el calendario Arcángel es. Infinito 071 infinito infinito r3 a5 r3 a6 a7 infinito infinito g7e7e7e7e7 infinito infinito b1 tt infinito. Visite archangeliccalendar.com para obtener más información. Y no te olvides de dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gaia es, spirit dominant, y probablemente estará allí para muchos, muchos amaneceres. No hay forma de evitar esto, ya que Gaia está solicitando las actualizaciones y descargas más potentes de la historia, a pesar de que ya ha establecido nuevos récords. No es una coincidencia, esto marca la temporada muy próspera y llena de acción del Arcángel Ariel que trae un cambio rápido y una abundancia positiva para todas las cosas. Las energías entrantes y salientes que nos están proporcionando actualizaciones, han recibido el apodo de, energías del cielo de bienvenida a casa, y, metafóricamente hablando, es exactamente eso. Las profecías que estamos esperando se manifiestan en cada dimensión que existimos, tenga en cuenta que se necesitará un tercer ojo muy abierto para ver todos estos movimientos con claridad. Gaia ha dejado en claro que hay cuatro grandes centros de terremotos naturales en su mira en este momento, el norte de África, Europa, el sur de Asia y la costa oeste y las Américas. Esta es una declaración relevante porque muchos de nuestros terremotos no son naturales y al decirnos estos lugares, ella respalda el hecho de que estos terremotos son por su mano divina. También ha dejado perfectamente claro que el clima extremo también aumentará en general, así que tenga en cuenta. Este anuncio se hace necesario porque ha habido una guerra contra todas las cosas naturales, estos eventos traerán la voluntad divina a nuestras dimensiones físicas de una vez por todas. En la línea de tiempo macro en la que estamos actualmente, hay puntos de inflexión definidos y obvios a punto de tener lugar. Estos momentos son eventos históricos gigantes que están a punto de manifestarse de manera aguda, y estarán en la escala de Boston Tea Party, Pearl Harbor, y Chernobyl, lo que significa que este evento es tan grande que los futuros historiadores no pueden ignorarlo. Punto. Este es un evento macro y abarca todos los plazos conocidos, ya que estos eventos están unidos a las elecciones de libre albedrío de la humanidad y, por lo tanto, no pueden ser modificados por ninguna fuerza externa. En los E. U. U. U., esto se incendiará por la incapacidad de tener una elección honesta, pero sinceramente será uno de los últimos frentes para incendiarse. Hay soluciones definitivas para esto, pero deben implementarse mucho antes de que las cosas se salgan de control y ese no es un escenario probable. El otro gran evento macro en esta línea de tiempo definitivamente desencadenará muchos, ya que vemos una separación de facciones dentro de, la Federación Galáctica de la Luz. Comenzamos a ver que esto sucediera con la creación de la muy activa, Alianza Sirio, Pleiadiana y Arcturiana, que fue una semi-separación amistosa y cooperativa. La Federación verá que los grupos segregados se vuelven cada vez más comunes, y algunos de ellos estarán más descontentos de lo que cualquiera podría haber previsto. Uno nunca puede graduarse ya que el aprendizaje siempre está presente, la noción de una línea de meta para la educación es bárbara. Nos hemos obsesionado con los finales y debido a que los sistemas educativos de la humanidad son tan dolorosos, un estudiante abandona los confines del sistema educativo con una completa amenaza para la búsqueda del conocimiento. La educación organizada necesita una revisión completa y total, ya que es una gran razón por la que estábamos tan atrofiados como una raza humana. Sus emisarios de luz son como su equipo legal no físico que discute en nombre de todas las cosas en su interés. No es tan blanco y negro como puede parecer, y a veces tus emisarios tienen que asegurarse de que las luchas que has establecido para ti lleguen a tu camino, como les pediste. Este es un trabajo muy difícil y no tiene nada que ver con el papel que juega un ángel de la guarda en tu vida. Tienen que ver su propósito más alto todo el tiempo, y la mayoría de las veces, ese es un camino muy difícil de recorrer, pero deben mantenerlo en él. El Arcángel Sedikiel ha prometido asegurarse de que se haga justicia en todos los platos del planeta. Esta es una declaración clara de que tendremos un mundo más equilibrado y compasivo que esperar después de que todo esté dicho y hecho. Herramientas de hoy, las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Usa la leyenda a continuación para ayudarte a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará sólo cuando acepte su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño, más allá del espacio y el tiempo. Hemos experimentado grandes cambios y por lo tanto, las herramientas basadas en armas que se indican a continuación se pueden insertar en el suelo para generar descargas. Activo, pasivo y agresivo en cualquier parte del universo. El equipo de Violet Flame está en la poderosa cadena de nueve pero se relajó lo suficiente para el beneficio de otras modalidades. Al evocar la llama violeta, siempre se recomienda mantenerla al menos durante un conteo de 72. El equipo de la llama violeta es el siguiente, y no está en un orden particular. Arcángel Yermén, Arcángel Anciel, Arcángel Briatos, Arcángel Emanuel, Arcángel Raguel, Arcángel Zadequiel, Arcángel Vazcol, Arcángel Agla, Arcángel G.C. Tarrel, Arcángel Tatrasiel, Arcángel Orión, Arcángel Jará, Arcángel Aesma, Arcángel Sablo, Arcángel Uchiel, Arcángel Jarael, Arcángel Nuriel, Arcángel Galizur. Activo. La legendaria espada del Arcángel Miguel puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, no se puede lograr ningún nivel de conciencia que esto no pueda atravesar. También es un arma increíble contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo, activo y agresivo. El campo radiante del Arcángel Isaac se parece mucho al campo de fuerza de Magnetos y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de gran poder de transmutación. Pasivo y agresivo. Las espadas de la abundancia del Arcángel Leo es una espada de ataque pasiva y agresiva que tiene una voluntad propia completa. Pasivo y agresivo. La espada de piedra del Arcángel Muriel es un arma dinámica que puede aprovechar el poder de la Tierra. Esta espada es capaz de convocar y silenciar terremotos, así como traer paz a un volcán activo. Pasivo. El tocado del Arcángel Kamael te da una idea de tus talentos y habilidades internas. Establece la intención y úsala justo antes de la meditación, no te arrepentirás. Pasivo. La llave universal del Arcángel Raciel te permite acceder a toda la sabiduría, el conocimiento y los reinos. Este es un viaje maravilloso y salvaje que te puede llevar a cualquier parte. Sugiero el estudio del Arcángel Rafael y la pirámide de cristal del Arcángel Miguel. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas están destinadas a usarse en combinación. Nos los envían para ayudarnos a mantener nuestros cuerpos físicos. Activo. La varita de confort del Arcángel Ariel te ayuda a invocar cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta maravillosa y reconfortante cuando está equipado. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del Arcángel Irrafil puede protegerte contra todo lo que se te indique en una macro o micro escala. También puede acelerar el tiempo en que algo que desea manifestar se concretará. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del Arcángel Nazarajiel puede poner de rodillas cualquier energía negativa. También puede eliminar todos los obstáculos en el camino de algo que desea manifestar. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas son modalidades de curación y se pueden enviar de forma remota a sus seres queridos. Pasivo y agresivo de corto alcance. Los radiantes rayos de salud del Arcángel Kalesiel evitan todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar en la recuperación de enfermedades ya infligidas, puede enviarse a masas de tierra, así como a seres vivos individuales. Pasivo y agresivo de corto y largo alcance. La radiante compasión del Arcángel Teliel envía un amor sincero a todos dentro de sus jurisdicciones. Este es el aspecto enriquecedor de la curación y es y tiene una calidez increíble. Es mejor lograr esto con un estado de ánimo tranquilo. Activo. El personal de curación del Arcángel Rafael es una fuerza de curación omnipotente que funciona de forma gradual o intensa dependiendo de cómo lo cedas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Asignaciones de hoy. Todavía estamos trabajando en un nivel macro y por lo tanto, el formato se mantendrá constante. Utilice las herramientas actuales de hoy si necesita ayuda para realizar las tareas a continuación. Estamos solidificando y aislando nuestras líneas de tiempo macro 5D y por lo tanto, debemos seguir triturando las líneas de tiempo más bajas que están enganchando un viaje. Cuando miras el continuo espacio-tiempo, verás muchas líneas de tiempo. Líneas de tiempo, estas son interpretaciones metafísicas para ayudar a tu mente consciente a identificar lo que está viendo. Si no está familiarizado con este trabajo, use una espada y corte todas las líneas de tiempo oscuras y de colores densos que encuentre. Mientras esperamos que ocurra el evento específico que describimos antes, utilizaremos un plasma refrescante azul claro para limitar los efectos que estos eventos tienen en los corazones puros. Envuelva la Tierra con plasma de enfriamiento azul claro durante un conteo de 72 para reducir el sufrimiento innecesario. Hemos mencionado que estamos sentando las bases para algunos proyectos importantes de construcción metafísica. Continuando por este camino de la ingeniería, sentaremos las bases para lo que será una gran maravilla de nuestra galaxia. Dicho esto, la asignación de superposición de la cuadrícula del arco iris, fue un gran éxito, ahora debemos llevar más, flujo de energía, a la superposición enviando un rayo de diamante a través de sus venas. Entonces podemos conectar nuestra superposición de arco iris al centro galáctico manualmente. Actualmente, entrelaza la superposición del arco iris de la Tierra con la cuadrícula galáctica dorada en el centro de nuestra galaxia, Cersei. La meditación de hoy es un ejercicio de zonas de sensación y absorción de energía, disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!